El mundo es eso Un montón de gente, un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes y fuegos chicos Fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento Y gente de fuego loco que llena el aire de chispa Algunos fuegos, fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros, otros arden la vida Con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear Y quien se acerca, sencilla Bueno Ñigo, pues nada, para empezar Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria como médico Bueno, pues trayectoria que no se puede deslindar del periplo vital de uno Empezó pues desde que yo desde chiquitín, desde niño, siempre quería ser médico Y bueno, conseguí entrar en la Facultad de Medicina del País Vasco Hice la carrera Ya entonces, bueno, yo ya acabé la licenciatura bastante cansado de memorizar y vomitar Memorizar y vomitar, memorizar y vomitar Porque, bueno, el sistema educativo está formado como está hecho Y te lleva a una estructura muy rígida En la cual se te enseña una manera de ver las cosas Y luego, muy poca práctica, tú tienes que aceptar todo Y bueno, acabé tan cansado que decidí no presentarme al MIR Y ya entonces yo conocía las terapias manuales Conocía otras maneras de enfoque Y entonces abrí una consulta de rehabilitación En mi pueblo, donde yo vivía, en Munguía Y a la vez hice algunas ayudantías de trauma durante un tiempo Estuve yendo a quirófano Hice algunas cosas dentro del, no tanto dentro del sistema de salud público Pero sí dentro del concepto que entendemos como la medicina oficial La medicina tradicional Y siempre lo que más me llamó de inicio fue la rehabilitación A partir de desarrollar la rehabilitación Abrirme a terapias manuales Me metí en formaciones de osteopatía Me metí en formaciones más finas Mecánica, de mecánica fina Y bueno, fue progresando Y llegó un momento en que hice una formación de 6 años a tiempo parcial En Madrid, de medicina mano osteopática Y estando allí Es cuando se me abrió mucho el paradigma Y me encontré con una camada de fisioterapeutas franceses y belgas Muy veteranos Que todos habían formado en la British School de osteopatía Y que cada uno había desarrollado muchos campos distintos Entonces allí me empecé a dar cuenta Que las terapias y los tratamientos No es tan importante como la persona que los ha dado Que al final el tratamiento es una correa de transmisión Entre tú y el paciente Y que a todos les iba bien haciendo lo que hacían Entonces, aunque podían ser técnicas aparentemente muy distintas y muy diferentes Entonces ahí ya empecé a abrirme a más cosas Y fue allí donde viendo trabajar a un compañero Un fisioterapeuta estramiño que le tengo mucho cariño Verle trabajar a distancia Fue donde yo descubrí que tenía la capacidad kinestésica De poder sentir cosas a distancia Es decir, más que tocando el paciente Yo notaba un flujo, notaba algo Le pregunté al director de la escuela, muy veterano Y le dije, Roland me pasa esto Y Roland me dijo, estás más cómodo sin tocar que tocando Y digo, pues entonces te mueves mejor en planos energéticos A partir de entonces la energética, el concepto de cuerpo energético Empezó a entrar, entró en mi vida Y se me tenía tanta facilidad para ver cosas Aunque no sabía interpretarlas todas Que lo fui metiendo Y al final hice una mezcla de todo lo que iba haciendo Y ya desde los últimos 12-13 años Esa facilidad me ha hecho ir desarrollando una manera de trabajar En el cual el concepto del ser humano Desde cuando yo acabé la carrera Hasta ahora ha cambiado muchísimo Y entonces ya al ser humano lo ves muy distinto Lo ves como un cuerpo físico Lo ves como un cuerpo energético Y lo ves inevitablemente cuando vas avanzando en el conocimiento Y buscando cosas para ayudar y sanar Acabas inevitablemente en los conceptos espirituales Y acabas inevitablemente entendiendo y acercándote A conceptos y formas de trabajar o de tratar Ancestrales que han existido siempre Y que en los últimos 150 años han sido cercenadas De los conocimientos oficiales de la carrera de medicina Y de otros, digamos, estamentos científicos Entonces es ahí, digamos, todo ese periplo Un periplo bastante progresivo Con algún clic fuerte fue en esa formación Cuando descubro la capacidad de moverme en campos energéticos Y a partir de ahí Pues vas desarrollando una manera de trabajar Que no tiene escuela Sigue desarrollándose Sigo nutriéndome de lo que me cuentan los pacientes en la consulta De las experiencias que tienen los pacientes en los tratamientos Y de gente que tiene ciertas habilidades que yo no tengo Como son la clarividencia Para decirme lo que puede ocurrir en el tratamiento A nivel energético Lo que ocurre en el cuerpo energético Y bueno, pues la sigo desarrollando a día a día de hoy Y la estaba desarrollando cuando llegó Hace dos o tres años lo que llegó Y a partir de ahí todo se aceleró bastante Y una de las cosas fue que A través de mi amigo Robert Martín Y de hacerme la carta astral Sentí efectivamente, como él me dijo La necesidad de divulgar O de por lo menos contar la experiencia Que yo ya arrastraba desde hace casi 30 años Y bueno, y de decir pues que yo estoy haciendo esto A mí esto es lo que pasa Aportar ese grano de arena A todo lo que está ocurriendo Para intentar ayudar al mayor número de gente posible Digamos, resumiendolo mucho Ese ha sido el periplo La trayectoria, muy bien Malín, ¿qué es la salud? Bueno, ¿qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Para poder abordar esa pregunta Tenemos que preguntarnos qué es el ser humano Ahora mismo Si tuviéramos que resumirlo mucho Tenemos varias opciones de identificación Te puedes identificar Con lo que el sistema quiere que te identifiques Que es con un materialismo ateo Y hablo de ateo No en contraposición A las teorías religiosas A las religiones como instituciones O como estructuras humanas Hablo en contraposición A la verdadera espiritualidad del ser humano Lo que somos en esencia Entonces cuando tú tienes una identificación Porque tienes unas experiencias que te hablan De que eres un ser espiritual encarnado Y tienes experiencias que tú validas En cualquier ámbito de tu vida La visión que tienes del ser humano cambia totalmente Entonces no es lo mismo hablar de salud y enfermedad Si te identificas con un cuerpo físico Que tiene algunos pensamientos Algunas emociones Pero yo aquí nacido me muero Y esto se acaba A entender que eres un ser espiritual Que está encarnado Que ya existías antes de esta encarnación Vas a seguir existiendo y viviendo Cuando fallezca tu cuerpo físico Y vas a seguir experienciando cosas En otros planos dimensionales O volver aquí Depende del plan del alma Entonces claro, la diferencia del enfoque es brutal Entonces cuando tienes en cuenta El ser humano como Con una visión amplia Yo lo que puedo aportar Lo que puedo decir es que para mí Lo que es la enfermedad es primero Desde el olvido de lo que eres Y la aceptación De unas reglas del juego Y de unas creencias mentales limitantes Que todos tenemos a nivel mental A partir de ahí Con creencias mentales limitantes Y emociones enquistadas Dificultades para expresarte A nivel emocional, mental Todo lo que se ha generado Esta distopía en la que vivimos Como especie humana A partir de ahí Hay muchos factores que generan La enfermedad Si tuviéramos que resumirlo Y aquí ya tocamos Como vemos al ser humano ¿Cómo se produce una enfermedad? ¿Por qué enfermamos? Pues lo primero que tenemos que entender Es que tenemos un cuerpo biológico Que puede recibir agresiones directas Puedes caerte por las escaleras De romperte un brazo Puedes intoxicarte con algo Puedes envenenarte Te puedes quemar Te puedes explotar algo Algo que recibe una agresión directa Eso normalmente Necesita de una atención prioritaria El cuerpo biológico Pero cuando hablamos de enfermedad De cuando no hay una agresión Tan impactante o tan directa Y tú empiezas a manifestar Esos síntomas y esos signos Normalmente a nivel biológico O a nivel mental algunos Pero la mayoría de las veces A nivel biológico también Lo que te está hablando Es que el cuerpo biológico Está manifestando un problema Que no está solo en el cuerpo biológico En tu cuerpo energético Que es donde se mueve Todo tu mundo mental Y todo tu mundo emocional Se están produciendo Cosas que están llegando Al cuerpo biológico Entonces Si Eso no se soluciona El cuerpo biológico Lo acaba manifestando El problema viene Cuando nos quedamos mirando Solo el cuerpo físico Si el cuerpo físico Lo biológico y lo bioquímico Nos quedamos solamente mirando eso Lo tratamos Con pastillas Con cirugía Solo Solo Y no nos damos cuenta Que hay otras cosas Que tienen que solucionarse Porque si no se soluciona Esa información Sigue llegando Al cuerpo biológico Sigue llegando Entonces Esta visión Me enrolla un poco Con la pregunta Pero es que esta visión Es clave Porque para poder entender Cómo podemos recuperar Nuestro equilibrio Cómo podemos sanar Tenemos que entender Cómo podemos enfermar Y cuando tienes una visión Amplia del ser humano Hay muchas informaciones Que están sin resolver Muchos conflictos Que arrastramos Que pueden ser nuestros De cualquier momento De nuestra vida En esta encarnación Pero también hay conflictos Que pueden venir De vidas anteriores Y también hay conflictos Transgeneracionales Que pueden llegar A través de los linajes Paterno o materno Patrones Energías no resueltas De conflictos Que han quedado En el árbol En el clan Y eso puede llegar a ti Y se puede solucionar Vale ¿Cómo funciona El efecto placebo? Bueno El efecto placebo Es algo que todo el mundo Ha podido oír Más o menos Hay gente que puede entenderlo Y lo que vamos a hacer Es una Para posicionarlo A nivel moderno Vamos a hacer Una pequeña reseña histórica A nivel moderno Tenemos que partir De la base De que a finales del XIX Y primeros del XX Lo que es la medicina Se ha restringido Ya a unos conceptos Que sobre todo Prima lo biológico Y lo bioquímico Se han ido retirando Todo aquello Que eran tratamientos Electromagnéticos Todo aquello Que era tratamiento Con el plasma de Quinto Que venía del agua de mar Todo aquello Un montón de cosas Que habían funcionado Y habían solucionado Problemas a mucha gente Desde que Primeros del siglo XX Sobre todo La familia Rockefeller Y compañía Empieza a invertir dinero En crear un tipo De medicina En el cual Está basada En la enfermedad Y en el diagnóstico De las enfermedades Entonces se empieza Se empieza a potenciar Todo lo que es lo biológico Y lo bioquímico Apartando a lo demás Bien Entonces Con ese caldo de cultivo En la segunda guerra mundial Hubo cirujanos de campaña De primera línea En hospitales Que estaban en primera línea Que se quedaron sin suministros Y a uno de ellos Se le ocurrió En un momento determinado Que no teniendo Analgésicos Ni morfínicos Dijo A unos soldados Que tenían que operar Urgentemente Para que no entraran En shock A la desesperada Les dijo Te voy a inyectar Un morfínico Te voy a inyectar Algo para que te cede Para que te deje sin dolor Y yo te pueda sacar la metralla Pueda hacer la intervención Que tuviera que hacer Y solo tenía suero fisiológico Su sorpresa fue Que cuando le introdujo El suero fisiológico El soldado empezó A quedarse relajado Y medio dormido Y pudo hacer la intervención Eso lo fue repitiendo Más veces Porque había momentos En los que los suministros Se escaseaban En primera línea Y con esa información Después de una guerra mundial No se podía obviar Entonces ¿Qué se hizo Con el efecto placebo? Esta es mi percepción De lo que yo he llegado De lo que yo he investigado Entonces el efecto placebo Como no se puede obviar Había dos opciones Una era Habernos lanzado de cabeza A desarrollar ¿Qué había ahí? Pero Lo que se hizo fue Con Digamos El control Que ya se tenía De la carrera de medicina Por parte De las universidades Que habían centralizado Todas las escuelas de medicina Que antiguamente existían Dispersadas Por ejemplo Por Estados Unidos Se cerraron todas Y con ese modelo Biológico Biológico y bioquímico Digamos Estaba ya todo pillado Entonces ¿Qué se hizo? Pues Visto desde ahora Y entendiendo Lo de estos últimos años Se hizo una especie De primado negativo Muy inteligente Por parte del sistema Y es Te aceptas El efecto placebo Porque no pueden negarlo Porque era ya Una evidencia clínica De esta gente Que lo había experienciado Pero te lo meten Y desarrollan Los estudios Randomizados Doble ciego ¿Qué significa? Que vamos a usar el placebo Pero para hacer estudios De fármacos Que queremos sacar Al mercado Es decir El placebo Te dicen Lo tienes aquí existe Pero esto no sirve para nada Y haces un cortocircuito Una disonancia cognitiva En el cual Aceptas Si es un estudio Pero es una especie De sugestión mental Que no tiene nada ¿Qué es un estudio Randomizado Doble ciego? Cogemos 200 pacientes Con un diagnóstico El mismo diagnóstico Y le vamos a Decidemos sacar Una molécula Al mercado nuevo Le vamos a dar 100 pacientes El fármaco A 100 pacientes Le damos a dar Azúcar O sea Le vamos a dar Un placebo ¿Y qué te dice La industria farmacéutica Cuando hacen los estudios? Mira Me ha salido Que a los 100 Que les he dado El fármaco Han mejorado 70 Y a los 100 Que les he dado El placebo Han mejorado 35 Por lo tanto Como los que les hemos Dado el fármaco Han mejorado muchos más Demuestra Que esto Si tiene una eficaz Mucho más que un placebo Bien Pero claro Aquí El key de la cuestión es No me estás explicando Y sigue sin explicarme A día de hoy Cómo funciona El efecto placebo Se pide A mucha gente Que demuestre Muchas cosas Pero ellos mismos No demuestran Cómo funciona El efecto placebo Entonces Si tú a mí No me demuestras Si es una sugestión Mental Pero demuéstrame Exactamente Cómo funciona Porque si tú a mí No me demuestras Cómo funciona Exactamente El efecto placebo Con ese método científico Que defiendes Yo Esos 70 Que han mejorado Con el fármaco Yo no sé Si han mejorado Por la molécula Que les has dado O han mejorado Por el mismo mecanismo Que han mejorado Los 30 Que han tomado En azúcar Cuando compruebas Que encima Hay estudios Que no han visto La luz En los cuales La gente con el placebo Había habido Más gente con placebo Que había mejorado Que con moléculas Y viendo Y entendiendo Que lo que son Los científicos Lo que entendemos Como científicos Trabajan Bien para la industria farmacéutica Bien para instituciones públicas Que están ya Financiadas y controladas También por lo privado Como el Estado Que ya es una empresa Que tiene unos dueños A través de la deuda Sale aquello que interesa Entonces si te sale un estudio Que interesa Lo publicas Y si te sale un estudio No lo publicas Vale Entonces ¿Y qué se tapa además Con el placebo? Con el placebo Se tapa el nocebo El nocebo es Lo que No te dicen Quitando el placebo También del medio Como el placebo Lo desechas Desechas el nocebo Y ahora vamos a plantearnos Si el placebo Es la punta del iceberg Del potencial de autocuración Que todos tenemos Entendiendo al ser humano Como lo hemos Descrito antes Al principio Con la primera pregunta Que me has hecho El nocebo Sería lo mismo Pero en el otro polo Es la capacidad Que tenemos De generar enfermedad Como estamos Inconscientes De eso Porque desde pequeño Nadie te ha dicho Que las cosas funcionan De una manera Sino que te han entregado Una cosmovisión Del mundo Muy distinta A la que la realidad es Todo eso se mantiene Como oculto Y se ha conseguido Que a la gente No le hagan caso Hay que entender Que la ciencia Es la nueva religión De los últimos décadas Antes lo que decía El cura iba a misa Ahora lo que dice El de la bata blanca Lo que dice el científico Vimos en un tiempo De dictadura cientifista En la cual ¿Cómo vas a cuestionar Lo que dice la ciencia Y los expertos? Al final todo es un proceso De desempoderamiento Del ser humano El placebo Y el nocebo Nos hablan De esa capacidad Que tenemos Y de ese poder Que todos los seres humanos Tenemos en nuestro interior Y que ahora Bastante gente La está poniendo en juego Digamos Sería como La manera De entrar a comprender La potencia Y el poder Que tenemos Como los seres humanos Vale, bueno Pues ahora Hoy en día Este es el service Que tenemos De tratamientos De la medicina convencional ¿Con qué te quedarías tú? O sea ¿A qué te Te agarrarías Y qué descartarías Por completo? Yo creo que En este momento Vivimos Unos tiempos En los cuales El barco De la medicina oficial Si lo Si lo comprendemos Como barco Se está hundiendo Porque Al quedarse En un sistema Que solo reconoce Y actúa Sobre lo biológico Y lo bioquímico No teniendo en cuenta Lo energético No teniendo en cuenta Lo mental Lo emocional Y lo espiritual Es imposible Resolver los problemas Cada vez más Es decir Si el que aborda El problema No tiene esa visión Y el paciente Que va al sistema No tiene una abertura mental Mínima Para entender Que él tiene un potencial Que lo tiene que poner en marcha Y que depende de él Su sanación O la resolución De sus problemas Depende Sobre todo de él Otra cosa es Que te apoyes O pidas ayuda Entonces Yo creo Que del sistema Que lo podemos catalogar Como oficial Hay cosas salvables Y creo que habrá gente Que está dentro del sistema Que poco a poco Irá salvando los salvables Es decir Hay muchas cosas Que en una urgencia Pueden seguir sirviendo Evidentemente La reducción de fracturas Tienes un quemado Y aún así Cuando haces la primera La primera Salvas la vida En el momento O equilibras de urgencia El cuerpo biológico Si en cuanto lo tienes En cuanto lo tienes estabilizado Además Puedes trabajarlo a nivel energético Vas a acelerar muchísimo más El tratamiento Creo que hay cosas Que son salvables Y creo que Que eso se fusionará Con lo que otros Estamos No desarrollando Sino recordando Que ya existía Entonces El cuerpo energético Está hablado Y reconocido Yo he llegado a informaciones Fidedignas Que vienen De la época De los incas De cuando llegaron Los colonizadores De antes De los colonizadores españoles La medicina inca Tenía un concepto Del ser humano Y tenía un concepto Del cuerpo energético Y sus tratamientos Eran a través Del cuerpo energético Por ejemplo Y tenían desarrollados Donde estaban Descritos Perdón Donde estaban los chakras En el mismo sitio Y en el mismo número Que tenían Y han tenido En oriente Aquellas tradiciones Ancestrales Que hablan Del cuerpo energético Bien Entonces Hay cosas salvables Técnicas Avances Se pueden salvar Y eso habría que fusionarlo Con todo lo que se está desarrollando Evidentemente En una urgencia Por ejemplo A nivel de esto Está la ozonoterapia Que habría que introducirla Está el dióxido de cloro Que habría que introducirlo Hay muchas cosas Que pueden ser útiles En momentos determinados Es decir Y así Ir haciendo Un tratamiento O un enfoque Mucho más global Y holístico Que es lo que hace falta Vale Surve las vacunas Que nos cuentas Sobre el calendario vacunal Que oficialista Que tenemos Yo el concepto Que tengo del ser humano Creo que no nos hace falta Ningún soporte de nada Exterior Porque venimos preparados Para todo O sea El ser humano Es un fractal divino A la fuente Y vienes con una armonía De base Claro El tema es cuando Entras aquí Y aceptas Creencias limitantes Creencias de enfermedad Muchas cosas Que se pueden acabar Manifestando en tu vida Yo personalmente Por mi experiencia personal Independientemente De cómo veas Y en qué nivel De conciencia tengas Me pasé muchos años Quitando efectos secundarios Claro Son efectos secundarios Que los pillas Muy sutilmente Y claro El sistema Se encarga de decir No se pueden demostrar Que se ponen caro Tampoco me demuestras Tú el efecto placebo Sin embargo Lo aceptas Porque es una evidencia clínica Entonces Tenemos evidencias clínicas Que no se aceptan Porque hay una gran Disonancia cognitiva En la profesión No ha habido Yo no conozco Muy pocos médicos Que se planteen realmente Todas las vacunas Ahí hay un trabajo Muy logrado Y es el mantra Que han usado Estos dos o tres años Además Para poder colar esto Que han estado haciendo Y pinchando a la gente ¿Por qué? Porque el mantra Funciona a nivel inconsciente Ellos juegan muy bien con eso A vacuna Salvan vidas Entonces hemos desarrollado Esto, esto, esto Y si no además Te puedes morir Es decir Juegan con tu miedo Como estás olvidado De que eres un ser espiritual Que no te vas a morir nunca Juegan con que Me voy a morir Y tengo miedo Ay me dan esto Para que me salve Siempre es lo mismo Problema, reacción, solución Te creo un problema Te pueden morir Te doy la solución La vacuna Te muero Pues ahí te la pones Te creo un problema Como médico Digo Vamos a judicializar La medicina Judicializamos la medicina Y el médico se asusta Me están empezando A poner demandas No te preocupes El sistema Ya se ha encargado De darte la solución Los protocolos médicos Y a partir de ahí Tú te lanzas Y la gente abraza Los protocolos Porque sabe que Si no se sale de los protocolos No va a tener problemas legales Pero eso ya no es la medicina Eso ya es otra cosa Vale ¿Y cómo nos explicarías Tú la teoría del contagio? Pues lo acabas de definir muy bien Teoría del contagio Y ahí la gente Ni en mi profesión Ni fuera de mi profesión No se para A analizar la palabra Estamos hablando de teoría No de ley Biológica ¿Y por qué hablamos de teoría? Porque no está demostrada Como ley biológica Hace poco Recomiendo a la gente Si puede Hay una ingeniera Que tiene luego Una formación en biología Que es Ana María Oliva Que coincidimos En un congreso En Alcoy Hace poco Hice una disertación De una obra Esa Vamos Es para marcarla Porque explica Que se hizo en época De Pasteur Cómo se hacían las cosas Y a partir de donde Se digamos Se aceptó Unas típicas barbaridades Y cuando empiezas a analizar La ley No tiene ningún fundamento ¿Y por qué digo teoría? Porque si fuera una ley Si tú te infectas O enfermas Porque hay un bicho Que entra Y tú te pones malo Y además lo puedes contagiar Debería contagiar a todo el mundo Entonces Hay familias en las que se pone malo uno Familias en las que se pone malo todos En otras que unos y otros no Y luego los postulados de Koch Que deberían ser Aquellos postulados Que digamos Marcarían Que pudiera ser catalogado de ley No se cumplen nunca Postulado de Koch Dice que El microorganismo Tiene que estar En la gente enferma Y no encontrarlo en la sana Que cuando tú coges un frotis De una muestra De alguien enfermo Tienes que poder cultivar El bicho Que tú estás diciendo Que es el causante Eso lo inyectas a una cobaya Esa cobaya Tiene que desarrollar la enfermedad Y de esa cobaya Tengo que poder volver a sacar Una muestra Y volver a cultivar el mismo bicho Esos son los cuatro postulados de Koch Que no se cumplen Prácticamente nunca Ya el primero No se puede cumplir Y es más Hay estudios Que demuestran Que en gente sana En su mucosa En su mucosa rectal Encuentran microorganismos Que nos han vendido Nos han vendido Nos han dicho Que son patológicos Es decir Tú tienes una gastroenteritis Tienes una diarrea profusa Te coge una muestra Y aparece una salmonela Y dice La salmonela es la causante De tu asante Pero claro Yo me voy al vecino del quinto Le coge una muestra Él está sano No tiene diarrea Coño Y mira que casualidad Al hacer esto Aparece la salmonela Entonces esas cosas Ya te hacen cuestionar Mucho Entonces Para mí personalmente La infección y el contagio En los cuadros clínicos Muchos son cuadros De desintoxicación Muchos son Para mí es más Una ley mental Que una ley biológica Y son más Es que allá Entraríamos Y tocaríamos Qué puede funcionar En tu vida O qué no Depende Las creencias mentales Que tenga Si yo Y yo lo he experienciado así Porque lo he visto así Yo llevaba 4 o 5 años Entendiendo Que esto era una ley mental Y que yo no puedo Ni contagiarme Ni infectarme Ni tener un cuadro Y en mi realidad Me funciona Pero claro A mí me funciona A mí Pero yo esta teoría Esto Lo digo Pero si tu inconsciente Funciona otra cosa Se va a manifestar Lo que hay en tu inconsciente En un momento determinado Y aquí ya entramos En que cada uno Crea una realidad Este es el punto de entrada A decir La ciencia dice Que la infección se produce así El contagio se produce así No Pero puede ser que participe Pero para mí no Que esto ocurre para todos No Pero puede ser que para ti Sí Pero para mí no Ya El método científico Hay que entender Que nos habla De una dinámica vital Con unas reglas Objetivables desde fuera Y que funcionan Para todo el mundo Y eso Es Cuando caiga eso Cae todo el método científico Y me voy a explicar brevemente Porque esto es importante Cuando el sujeto Nosotros observamos cualquier cosa Lo estamos modificando Hay un efecto Hay un experimento De física cuántica Ya bastante antiguo Que habla muy bien De esto Que es el experimento De la doble rejilla Se lanzan electrones Contra una rejilla Y que se comprueba Si se comportan Como partícula O como onda electromagnética Porque el electrón Puede comportarse Como una partícula O de repente Desaparece Y se comporta Como una onda electromagnética Que caiga De la materia Y el vacío Y la energía Vale Lanzas Los electrones Y la mayoría Son recogidos Como partículas Pones un observador Con una atención Y una intención En lo que está ocurriendo Lanzas los electrones Y la mayoría Se comprueban Se comportan Perdón Como ondas electromagnéticas Que ha pasado Lo único variable Es la atención Y la intención Del sujeto Por lo tanto Lo objetivable puro No puede existir Porque siempre depende Del sujeto Que lo observa Por lo tanto Si tú tienes una realidad En tu inconsciente Una programación Y unas leyes Que funcionan para ti Eso va a funcionar Para ti en tu vida Y si no las tienes No van a aparecer Este es el gran Salto Este es el gran El gran cambio Y digamos Esto sería Como entrar En un nuevo paradigma Totalmente distinto Porque ya no estamos Hablando de que esto Es bueno para todo el mundo Porque se ha demostrado No Esto será bueno Para ciertas personas Pero a otros Igual no les hace nada Porque igual no es Lo que necesitan No es Es que depende Como veas la realidad Y lo que necesitas Entonces realmente Siempre nos están diciendo Que necesitamos Cosas exteriores Externas Para ponernos Para ponernos bien Cuando realmente Nosotros tenemos un potencial Que si bien podemos Apoyarnos en personas Y en cosas Para evolucionar Al final Podemos llegar A no necesitar casi nada Para estar centrados Y cada vez que nos salimos Y cada vez que nos salimos Del centro Volver al centro Fácilmente Me he ido un poco Por la tangente Pero creo que era importante Hilar esto Porque cualquier teoría Cualquier teoría Es una teoría Y eso explica además Por qué cuando uno Propone una teoría Una hipótesis Hay estudios Que refuerzan Están esa hipótesis Y estudios Que te dicen Todo lo contrario Esto la gente Tampoco se para a pensar ¿Qué pasa ahí? Pues que depende El que hace el estudio Porque tú puedes Hacer un estudio Y estás poniendo Tu subjetividad En ese estudio Y no sabes Lo que está ocurriendo Al poner tu subjetividad Y ese estudio Lo haces Y te sale lo mismo Que uno que está Defendiendo una teoría Y dice Ah, mi estudio También me ha salido Y refuerza la teoría De fulanito de tal Pero viene otro Y dice Oye, a mí Me ha salido Totalmente distinto Esto refusa La teoría De fulanito de tal ¿Cómo es posible? Con la ciencia Que la ciencia Que lo sabe todo Y la ciencia ¿Cómo es posible? Que te salgan Estudios a favor Y estudios en contra De la misma teoría Porque esa teoría Funciona para unos Pero no para otros Vale Y todos estamos preparados Para tomar las riendas Un poco de nuestra salud Sí Sí Todos podemos Todos tenemos Un potencial latente La única diferencia Es que nos han mal enseñado Desde pequeños Siempre a mirar fuera Y que las soluciones Tienen que venir de fuera Si volvemos al concepto De placebo y nocebo Podríamos llegar A entender mejor Que tanto la enfermedad Como la sanación Se deben iniciar Se inician primero dentro De alguna manera Venga de donde vengo Una información Esté donde esté la causa Siempre hay una entrega De poder Siempre hay algo Que es interior Y el inicio De la sanación Y la recuperación Siempre empieza Desde dentro Hacia afuera Entonces En el nuevo paradigma Que yo veo Hacia donde vamos Ya Aquello de Vengo a que usted Me solucione El problema Eso se ha acabado Eso ya no va a funcionar Ya le puedes hacer Todo tipo de tratamientos Holísticos Energéticos Y tal Que si el paciente Viene A que le resuelvan El problema Y no pone No está abierto O sea No se da cuenta Que es él El protagonista De su proceso No va a funcionar Cada vez menos Por eso lo ves Lo ves en consulta Todos los días Bueno A mí realmente Cada uno al final Acabamos atrayendo A ese tipo de pacientes Que son a los que Puedes sacar adelante Que están en una frecuencia vibracional A un nivel de conciencia Que se benefician un poco De lo que tú haces Pero eso lo tengo muy claro Así como el médico El terapeuta Tiene que ser consciente Que cuando va A ayudar a un ser humano Le tiene que ayudar A todos los niveles Independientemente De la facilidad Por la que entre Porque hay gente Que puede entrar Más fácilmente Por el cuerpo físico Hay gente Que puede entrar Por el cuerpo energético Como yo Hay gente Que puede entrar Hablando Hay gente Que tiene la capacidad De percibir Que emoción O que historia Tiene este paciente Y lo percibe Porque tiene esa capacidad Dones y talentos Que todos tenemos Y con los que todos Hemos venido Entonces Todos tenemos Un potencial Que nos permite Tomar las riendas Eso se llama Empoderarse Y esa es la clave Cuando tú te empoderas Y tomas las riendas De tu vida Empiezas a observar Cosas en tu vida Que ya no las catalogas Por ejemplo De casualidades Empiezas a decir Esto ha sido una sincronía Porque estaba pensando En fulanito Y al de cinco minutos Me llamó por teléfono Porque estaba dándole vueltas A esto He lanzado como una pregunta Abierta al universo Y he visto No sé qué cosa en la calle Que me ha dicho Esto viene a responder Lo que yo estaba preguntando Y de esas Muchas La intuición Que nos habla De una herramienta De lo que somos Y que nos conecta más Con el ser espiritual Que somos Es una capacidad Que tenemos Para sentir Hacia dónde tenemos que ir En un momento determinado O hacia dónde no tenemos que ir En la práctica Cuando a mí la gente Me está viendo A preguntar Tengo esta enfermedad O este diagnóstico Lo que hay que darse cuenta Es que el diagnóstico médico Clásico Ahora Volviendo a la medicina oficial Que existe El diagnóstico No nos habla de las causas Diagnóstico solo habla De la consecuencia Cuál es la mayor El mayor daño inconsciente Que se hace desde la medicina oficial Desde mucha gente Que no lo quiere hacer Pero no se da cuenta Que lo hace Coge al paciente Y le dice Usted lo que tiene es esto Y el paciente Se identifica con una entidad Con una idea Con un egregor mental Que no tiene nada que ver con él Porque el médico Le ha puesto un nombre A esa enfermedad Y eso solamente Ese nombre solo te está diciendo Que es una acumulación De signos y de síntomas Pero tú no eres eso Tú eres otra cosa El problema es que Cuando tú te has identificado Con eso Mentalmente lo aceptas Ya es muy difícil Salerte de ahí A no ser que tomes Conciencia y te empoderes Y digas Esto no va conmigo Esto solo me está hablando De lo que me pasa a mí Pero yo sé que esto Se puede solucionar Y ya No te digo nada Cuando el médico Muchas veces te dice Pues te quedan tres meses de vida Esto es una cosa crónica Que te va a caer de por vieta Si tú aceptas eso Te has perdido Ahí cierras la puerta De tu propio empoderamiento Pero ¿Por qué? Porque estás entrenado Me han dicho Que le tengo que preguntar Al médico Que el médico es el que sabe El médico me dice una cosa Y yo me la tengo que creer Eso es lo que hay que romper Cuando rompes eso Y te abres A otras cosas Empiezas a descubrir La potencia que tienes Y te empiezas a dar cuenta Que hay muchas cosas En la vida De las cuales no salen En los noticiarios Por supuesto Que te hablan de todo esto En medicina Hay un nombre muy rebombante Que se llama Remisiones espontáneas De enfermedad Y eso es Que alguien con una enfermedad Catalogada como grave Como por esto Avanza Evoluciona Y de repente La persona es capaz De pararla Y de revertirla Si fuéramos un conjunto Biológico y bioquímico solo Eso no se puede llevar a cabo Eso es lo que te dice Que lo biológico Y lo bioquímico Tu cuerpo físico Está respondiendo A otras cosas A otras informaciones Que han hecho Que esa enfermedad Que estaba avanzando Se pare Y se puede Además Medir a nivel Analítico y de imagen Que se ha parado Y que Incluso involuciona Se está curando Y no sabe por qué Y ahí es donde La disonancia cognitiva Y el machaque mental Que tienen todos los médicos Normalmente Que tenemos todos En la carrera Es donde hace el cortocircuito Y desgraciadamente No se investiga Todo lo que se tendría Que investigar Al médico Es más fácil decirle Habrá sido un efecto secundario Del tratamiento Habrá sido un mal diagnóstico Y no quieren saber nada Y los pacientes Que sienten El paciente siente Que es inútil hablarte Como médico No me escuchas ¿Para qué voy a ir a contarte esto? Si no me vas a preguntar Ni lo que he hecho Ni lo que he dejado de hacer Ni lo que he sentido Ni lo que he dejado de sentir Este es el gran cambio Ahora mismo Y todo esto se nos abre ahora Se facilita mucho Y estamos en unos tiempos En los que el que quiere El que quiere De corazón Lo puede hacer Pero tiene que creer en él Y tiene que creer en la vida Y creer en ello Y cuando crees De verdad creas Y además tienes que creer Para ver Ya la vida no te dice No vale ver para creer Dice Bueno, bueno Voy a ver A ver si me funciona Y si lo veo Me lo creeré No va a funcionar La vida funciona al revés Primero lo sientes De verdad Y al de poco Lo vas a ver O sea que va a haber Hay como un tiempo En el que habrá gente Que abra la mente Y pase Digamos De el paso Y quien se quede atrás Estamos yo creo Que en un momento En el que nos estamos dividiendo A grosso modo En dos humanidades Una que quiere avanzar Hacia todo esto De lo que ha hablado yo Y de lo que habla otra gente Que es muy vasto Para hablarlo ahora Solamente en la entrevista Pero hay muchas facetas Muchas aristas Pero la gente Que quiere avanzar Y la gente Que no quiere saber nada Que están tan dormidos Están Pues que o lo han intentado Y no han podido O han venido Pues a quedarse donde están No lo sé Para servir de contraste A los que quieren avanzar En los planes del universo Pues no los puedo saber bien Pero sí que ves Y observas eso En el medio Cada vez hay menos gente Y entramos ahora En una época De cambio de ciclo Creo que vamos A un ciclo Más luminoso Y creo que en este ciclo Más luminoso La gente que está Más despierta Más avanzada Más consciente Que se está Más autoempoderada Es la que va a ir cogiendo Poco a poco más Más peso que la Con todos los respetos A borregomatris De la masa Que todavía es lo que predomina Ese nivel de conciencia De la borregomatris Es lo que predomina Entonces Que parece ser Que cuando hablas De ciertas cosas Todavía depende A donde lo digas Pues eres mal visto Y la gente se frena Pues ahora vamos Yo creo que a otro Vamos que los que Realmente hablamos De ciertas cosas Y los que tenemos Una experiencia Y la gente que tiene Una experiencia propia De ciertas cosas Se está dando cuenta Que las cosas no son Y vamos a diferenciar Muy bien Cuántos esquemas intelectuales Están cayendo Y van a caer Sobre todo de aquí Al año que viene Van a caer Muchos esquemas intelectuales Científicos Religiosos Y de todo ¿Por qué? Porque al final Si tú me estás hablando De algo intelectual Y me hablas De espiritualidad Y viene esto De estos dos años Y te asustas Te acojonas Te pones Cuatro pinchazos O veinte Te pones mascarilla Y te pones de todo ¿Dónde está Tu nivel de conciencia? Estabas hablando De que la vida La muerte no existe De que hay reencarnaciones De que hay no sé qué Entonces aquí viene Que te pongas así ¿Qué ha pasado Estos dos o tres años? Que nos ha puesto A cada uno en su sitio A nivel de conciencia ¿Dónde estás tú De verdad aquí? Y si eres honesto Lo has podido ver Y si eres honesto Dirás Venga Pues yo quiero intentar Ir allí Porque pensaba Que estaba más allí Pero veo que estoy aquí Y tú Que estabas aquí Ves como otros han caído Hablaban Pero parecía Que estaban aquí Pero estaban aquí Y eso se ha visto Así Yo lo he visto mucho Profesores De yo Hace poco Hace dos días A la doctora Nadia Popel La médico menorquina Que la tienen abrasada Por haber hablado Por haber sido Consciente Y haber sido coherente Con lo que piensa Ha estado en un retiro En un centro budista Y le dicen Que se vaya Que no vuelva Que no puede Bueno ¿Esto qué es? Ahí está la diferencia Entre hablar De la espiritualidad Como un esquema intelectual Pero luego A la primera de cambio Reaccionas de una manera Totalmente distinta A lo que estás hablando O Hablas de esto Pero luego En tus acciones Eres coherente Entonces sí que estás Y esa es la gente Que está quedando ¿Qué han dicho el Papa Y el Dalai Lama? Casi casi te han dicho Hacer caso a los expertos Pero bueno Vosotros que hacéis Hay entonces ¿Qué pasó con el alma? Con la reencarnación Con el poder que tenemos Somos fractales divinos De la fuente Si somos almas encarnadas Somos hijos de Dios De verdad y para todo Y tenemos la capacidad De autosanarnos Tenemos la capacidad De reequilibrarnos Y si no tenemos Toda la potencia necesaria Sentimos donde Quien tenemos que ir Para que nos ayude Y ya no vamos buscando Una técnica Lo que hay que empezar A darse cuenta Que lo que tienes que sentir Es hacia dónde O qué persona O qué cosa Pero sea algo sentido Porque esto En medicina Siempre ha existido Lo que pasa Que la gente No se da cuenta En mi profesión Y lo sabe Tú cuando ves un paciente Que le quieres llevar A una intervención Le quieres hacer un tratamiento Y ves que el paciente No está convencido Siempre te va mal Y cuando el paciente Está convencido Le va bien ¿Por qué? Porque pone su poder Y al poner su poder En eso ¿Qué hace? Despliega el placebo Y cuando está Gestionando pensamientos negativos Emociones negativas Se siente mal Te bombardean Con la televisión Los periódicos Para que te sientan mal Que haces Pues generas una realidad De baja frecuencia vibracional Desde donde la enfermedad Ha ido a sus anchas ¿Tú crees que el sistema De alguna manera Busca o Pretende provocar Algunos ciertas enfermedades Porque se está viendo Los centrés La propia medicina Que nos dan El agua Que debemos A saber Que se lleva O que nos echan Si lo intentan Es que se busca Si lo intentan Nos intentan tener Enfermos Para Digamos La idea Es mantenernos bajos De energía Primero para no Darnos cuenta Del potencial Que tenemos Y luego Para tenernos controlados Pero claro Viene ahora Un ciclo Astrológico energético Que ya es ingobernable Y hay demasiada gente Despierta Entonces Que lo intentan Sí Pero que tienen Enfrente Tienen tecnología espiritual En desarrollo Nosotros somos Tecnología espiritual En desarrollo Nosotros A medida que nos empoderamos Desarrollamos cosas Nos vienen más experiencias Que apuntalan eso Porque hemos creído en ello Seguimos avanzando Y nos merendamos Cualquier cosa Que nos echen Lo que les dé la gana Que nos manden Trabajos de magia negra Que han estado mandando En 2020 Hicieron trabajos Fuertes contra la Que nos hagan Lo que quieran Nuestro cuerpo energético Se fortalece Y nosotros como seres humanos Nos podemos fortalecer Usemos eso Para transmutarlo Podemos transmutar Cualquier cosa Si nos lo creemos Es decir El poder realmente Lo tenemos nosotros Entonces Aquí es importante Pues yo Un mensaje que a mí Me sale para la gente Cuando me preguntan En la consulta Y en sitios Y tal Le digo Mira Una cosa es informarte Están echando mierda Están envenenando el agua Están echando mierda En el agua En el aire Vale Lo están haciendo Pero podemos transformarlo Es decir Que lo hagan No significa que nos tenga que afectar Podemos merendar con patatas Si nos lo creemos Nos podemos merendar con patatas Y entonces Empezar con las cosas pequeñas Empezar con Y veréis como se va transformando Vuestra realidad Eso es una cosa Que yo ya voy viendo Desde hace ya bastante tiempo Y estos dos años Ha disparado O sea que Lo intentan Sí Que lo van a conseguir No Lo pueden conseguir En aquella gente Que se quede En ese grupo Muy dormida Muy aborragada Que se identifique con el sistema El sistema ¿Qué le va a proponer? Pues no pienses No desarrolles No desarrolles tus dones y talentos Ya te doy yo una paguita No hagas nada Y mira Como te puedes morir Te voy a poner un chip ¿Qué es lo que va a hacer? Que puedas conectarte con internet Sin el móvil Y estés feliz aquí Sin tener nada No tendrás que ser feliz Pero claro ¿Cuál es la contrapartida? Cuando tú te despiertes Dices A ver Yo ¿A mí de qué me sirve conectarme Al internet Que me ofreces Cuando yo Desarrollando lo que soy Me puedo conectar al universo Y puedo conectarme Con otros planos dimensionales Con otras civilizaciones En viajes astrales O como sea Me voy a desarrollar la de Dios Porque somos fractales de la fuente Entonces En el momento en que el ser humano Recuerda quién es Se acabó Hemos llegado creo que a un límite La oscuridad nos ha traído a un límite Y ahora eso Eso está cayendo Si os dais cuenta Ya de primavera del 2020 Ahora Ya hay una gran desarrollación La organización La inteligencia oscura Que había detrás de todo esto Yo personalmente Esta es mi opinión Creo que se ha marchado Porque también en consulta He visto muchísimas entidades oscuras Que se han pasado a luz O que se han marchado Los cuatro esbirros Que quedan intentando mantener El tinglao No lo van a poder mantener Porque no tienen la inteligencia De los jefes Y esto es un tsunami De luz que viene Y que el que está despierto Lo surfeará Y el que esté muy dormido A lo mejor se lo arrastra Estoy resumiendo mucho Tal como lo veo yo Pues muy bien Muy bien Bueno pues yo creo que ya Me ha quedado bastante claro la Sí Muchas gracias A vosotros Encantado de haber venido Y para lo que necesitáis Vale Íñigo Muy bien Muy bien Muy bien